¿Te cuesta trabajo quitarse la ropa, Analu? Depende. Yo soy una actriz que realmente no le pongo mucho tema como... misterio a las escenas. Es una escena que la requiere, que se va a ver bonita, que el director la marca de una manera bonita, y la fotografía... Perdón, creo que vamos a cortar. Ok. Me está pidiendo el director que necesitamos una escena sin ropa ahorita. Ah, perfecto. Pero tuyo. ¿Va? Va. ¡Dale! No, es que ahorita traigo el claxon chiquito. No, otro día. Otro día. Sí, perdón, señor director, no lo vamos a hacer. Cuando quieras, ¿eh? Tú me llamas y me puedes quitar algo profesional. Tú, Andrés, ¿qué onda? ¿Sí te atreverías a hacer un desnudo? Ya he hecho varios. ¿Ya has hecho el desnudo? Pero completamente. ¿Has hecho totalmente un desnudo? Sí, totalmente. En el teatro, sí, en el teatro. Ah, no está en internet. No está en internet. ¿Y qué tal el claxon chiquito?